se reanudó hoy en Ibagué la audiencia en la que una juez decidirá si envía a prisión a los 10 funcionarios de una fundación señalados de torturar a 11 niños que permanecían bajo su cuidado. Marjorie Trujillo nos cuenta qué pasa a esta hora. Marjorie. Juan Diego, buenas tardes. Pues a esta hora se presenta un receso durante esta audiencia donde la jueza está decidiendo si envía a la cárcel de Picaleña a estas personas capturadas. Lo que nos han informado los abogados defensores es que estas audiencias se prolongarían por lo menos hasta el próximo miércoles porque la fiscalía está aportando pruebas por cada una de las personas para que la juez pueda tomar su decisión. Nosotros seguimos buscando historias en todo este tema y encontramos así como hemos hallado personas que continúan denunciando los malos tratos aparentes a los que se sometían a los niños, pues personas que defienden la institución. Más de 400 pruebas, entre videos, audios y testimonios de los menores expone la fiscalía ante la juez que deberá decidir si envía a la cárcel a los 10 miembros de la fundación Peces Vivos acusados de torturar a 11 menores de edad. Mientras las audiencias se adelantan, los familiares de los capturados denuncian que temen por sus vidas y las de sus seres queridos. Hemos recibido amenazas por redes sociales, yo ya no puedo llegar al barrio porque todo el mundo nos está señalando como torturadores. Lamentablemente también la gente que nos conoce, que sabe la clase de personas que somos, nos están tildando de una manera muy fea. Durante el año y medio que la fundación prestó su servicio en este lugar, cientos de niños fueron atendidos, entre ellos el hijo de esta mujer, una vendedora informal, quien dice que a su hijo lo amarraban, pero tenía claro que era la única manera de controlarlo. A él le daba las crisis porque la crisis de gritar, salir corriendo, es grosero, es grosero y es atrevido. Entonces pues a él le tenían que hacer contenciones para que él se calmara y se tranquilizara. Aunque para la fiscalía se trata de un hecho aberrante, Rubi dice que su hijo no era golpeado. Él nunca a mí me dijo que a él le pegaban o que lo único que me decía era que lo amarraban cuando le daban la crisis, porque él era consciente de eso, él me decía, mami, a mí me amarran porque me amarran o me hacen contenciones, ¿para qué? Por la crisis. Para el ente acusador las contenciones que se realizaban en su gran mayoría no estaban avaladas por un médico o un psiquiatra, y señala que el error de este procedimiento consistía en imponerlo como castigo ante cualquier acción que molestara a los cuidadores. Durante estas audiencias de medida de aseguramiento hemos conocido un detalle muy importante en la mañana de hoy, y es que estos procedimientos de contención deben ser avalados por un psiquiatra o un médico. Pues bien, estas personas mostraban aparentemente unos formatos avalados por un psiquiatra, y lo que él ha dicho a la fiscalía es que en ningún momento autorizó todas las contenciones de las que ha informado se les realizaba a los niños. Nosotros les estaremos contando qué sucede durante la tarde en estas audiencias de medidas de aseguramiento. Desde Ibagué, en el Tolima, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.